No importa. Pucha, sí, ¿no? Ala, ala. No, no, no. ¿Qué pasa? Ah, es Werner, es Werner, es Werner. Bótalo, bótalo. Sí, ya. Ya está. Ahora sí. Hola, gente. Estamos aquí en Chafalan. Chafalan, episodio 0. Prácticamente. Episodio 0. Estamos en la gran mayoría. Solo faltan dos. Pero supongo que no se van a conectar. Supongo que no se van a conectar, así que... Oye, ¿qué vamos a hacer, Yuran? ¿Qué vamos a avanzar? Yo estoy ahorita cocinando mis materiales. Porque estoy a la mina. ¿Qué les parece si vamos al Nether? Uh, re turbio, ¿eh? Re turbio. Está cocinando, está cocinando. Ok, ok, ok. Ahora sí. Eh, vamos a ir, eh, ademinarse, ademinarse el que tiene la obsidiana, ¿verdad? Sí, ademinarse el que tiene la obsidiana. Eh, dame el... Ah, no, la obsidiana. Sí, 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 ya oréé ahorita. Julio, tú me pusiste las flechas, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué te pasas, ahora? ¿Por qué te pasas, ahora? ¿Cuánto obsidiana tiene Ademiru? ¿Qué? ¿Cuánto obsidiana tiene Ademiru? No nos va a alcanzar. ¿Cuánto necesitamos? Eh, 4, 4, 12, ¿no? Sí. No, 12 más. No, no, más, más. Un poco más. No, 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 no. Sí, sí, 12, 12, 12. Si alguien tiene de volver a ir. No sé si ir o no ir. Estoy indeciso. No sé si ir o no ir, pero con un pico nomás. No sé si me acompaña a Ademiru. ¿Kisspicks hizo su casa o algo? ¿Qué está haciendo Kisspicks? Ni idea. Kisspicks no, nunca usó la casa que le hice. Ah, voy a... Voy a tempearlo a ver si cómo se ratea. Oh, sí, Ademiru es lo único que está haciendo es tu vida. A ver, nosotros estamos acá haciendo vida social. Y en la dimensión está haciendo vida su casa él solo. Muy retrasado, ¿no? Lo acabo de tepear. Lo acabo de tepear aquí. ¿Qué te hizo? No sé, no sé. Tengo miedo de hacerle caso. No, no, eso sí te juro que no. Ah, sí, retrasado. Exilio voluntario. Voy a ver lo que ha conseguido. ¿Qué es eso? ¿Qué es mi rica de eso? Ni idea. Algo todo que habría hecho. A ver. Mata al capitán. Ah, mata al capitán de una invasión. Uh, loco. A los exiliados. El... El Batman le acaba de dar. ¿Quién está en mi casa? ¿Tú, Ademir? Yo, yo. Ah, ya tú también. Ademir también está en la casa. Voy a ponerle reparación. ¿Pero a qué le pongo reparación? Al pico. Pero es que tengo un pico. Ah, Ademir, tráeme tu pico de diamante. Para ponerle reparación. Te lo regalo. A ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Dámelo, dámelo. Oye, ¿qué pasó con las camas? Voy a hacer un tour rápido por mi casa. Para que la gente sepa cómo es. Tengo acá todo ya listo. Tengo algunos cofres. Ya, 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 ya. ¿Lleno? Es que no tienes iluminación, Sergio. Tengo matado mis cofres. Subo, o sea, subes acá. Tengo un bloque de comandos. Estas son mis desastardantes. Cuando mate a los... Los... No sé qué cosas, esas porquerías que... Que te dan el Bad Omen. Y acá arriba tengo mis cultivos que utilizaba para alimentar a mis animales. Pero como los maté... Como los maté, ya no... Ya no... Ya no tengo, ya. Mira, acá están todos mis animales muertos. Porque me daba lag. Y me fui. Y miren esto, miren esto. Oye, ¿dónde habrá estado... ¿Dónde habrá estado Kisspicks? Que lo te piee. Oye, Jordan, lo siento. Tengo que hacerlo. Tus vacas están dando mucho lag. Es que dan mucho lag, ¿en serio? No me culpas, pues. Me acerco a tu casa, me acerco a tu casa. Y el Minecraft me da a 4 FPS. Oye, a mí me va bien. A mi hermano le da mejor. Y yo sé que su computadora no es tan buena. Entonces, ¿qué? Entonces es porque tengo muchas cosas. Ni idea. Pero tus vacas dan mucho lag. Voy a ver si lo que digo comandos me funciona. Ah, sí me funcionó. La flecha del mal. Le voy a intentar pegar a alguien, a ver. Oh, no. Deja de hacer esas cosas. En serio, eso es asco. ¿Quién es tan creativo? Sergio es tan creativo. Lloran. Esas flechas son buenas para matar a las vacas. Sin tener que... Sin sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, así sufren un montón. Sufrí, oh, 16, perdón, perdón, perdón. No, perdón. ¿Qué quité ahora? De даa a 4 presentations de contados. Vamos a ver con el doble ritmo. Ah, no, 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 no. Vamos a ver con uno, dos, tres, cuatro. No me amichami. No me amasame. Pue river con un locales, ¿no sabías? ¿Cuándo o cuándo te quité? Cuatro conversaciones. Y te di... Hala. Oye, dame el picante. ¿Tengo diamante? Creo que sí. No sé si guardé diamante. No sé si guardé diamante o no. ¡Suéltalo y vete! ¡Joder! ¡No tengo nada! Solo tengo la pezla azul. Ah, ya fue. La voy a dejar abierta. Ya, ya. Para que la hagas tú, Gwen. ¿Cuántos niveles tienes? Cinco. Ya. Encántalo, encantalo. Ahí tienes la pezla azul. Ah, sí. Acá está Gwen haciendo su casa. No, no, no. Encántalo. Con la pezla azul y... Y me encanta el pezla primero. Agarra la pezla azul. No, agarra un poco más. Oh, oh, oh. Este huevo no está en craft. Ah, ya, 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 ya. Ya. Ahora, tu pico, encántalo. Ponlo. El de diamante, pues. ¿Dónde está? Yo no lo tengo. Oye, ¿dónde está el pico de diamante? Oye, no. Uy, Warren escurridizo. Uy, lo maté. Ay, ya, ya fue. Voy a sacar... Voy a hacer uno. Te quería ayudar. Ay, tienes madera. No tengo madera. Se me cago con todo. Veo... Que ya no... Necesitas... Mi ayuda. El karma. ¡Ve pa' acá, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ah, voy a estar matando sorillas! yo soy malo seas malo claro pey, claro pey ya 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 no lo maten se va a ir, se va a ir es como decirte que lo pagan matando lo matamos dos veces la primera fue a dormir, la segunda fue yo ¡ah de madera! ¡ah de tu cita madera! lo refinaron a Werner ¿puedo hacer esta pulida? ¡ah si mira! no, no quiero el salto automático, ¿por qué tengo el salto automático activado? ¿como lo desactivo? en controles ya, ya jota mario, tu vaca da mucho lag porque no puedo voy a ver que tiro oh, no me peguen, peguen pónense lárguense ya no, descéntala ¡tu casa! ¿mi casa? oh, no, no, Werner, Werner quiquéalo, quiquéalo no, 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 lo va a matar, lo va a matar jajajaja apurete, quítalo quítala TNT sí, sí, dámelo, dámelo voy a, voy a banealo, Werner banealo, banealo, no puede ser nooo, mi casa y lo voy a la voy a, lo voy a, la voy a kickear oh, que asqueroso, Werner Mi casa, causa Uy, no agarré nada Uy Qué asqueroso, por Dios Uy, ¿quién me ayuda a recuperar esto?